Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva Sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de sinjusa guerra Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar cada noche a mi casa para estar junto a ti que no muera nunca nuestro amor eso sueño yo que se fundan balas para ser campanas de libertad que no muera nunca nuestro amor eso sueño yo despertar en un mundo sin dolor para que el corazón no cubra más las penas y sueño caminar por las calles de mi país y solo encontrar paz Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad sueño con morir de viejo y no de soledad sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar cada noche a mi casa para estar junto a ti que no muera nunca nuestro amor eso sueño yo que se fundan balas para ser campanas de libertad que no muera nunca nuestro amor eso sueño yo que se fundan balas para ser campanas de libertad que no muera nunca nuestro amor eso sueño yo